Música En la muerte de su hijo, de NC Joe, ¿qué esperan ustedes de la justicia? No, nada, que se haga justicia, porque ellos, cada quien dice su versión de los hechos, aunque el mundo está claro que estaban todos, solamente está colaborando una persona, que por ella el caso está súper claro, y que nada, apegado a la ley, que los jueces hagan lo que tienen que hacer.